Continuamos en esta noche, en este año que acaba de iniciar hace muy poquito y queremos agradecer a los vecinos que nos escriben y que nos comparten no solo, como les decía, aquello que hay que mejorar, sino también noticias como esta. Que nos saluda, dice Marga y Carolina, saludan a los flamantes papás Emanuel y Ariadna que llegó Benjamín a sus vidas, felicidades desde caseros. Así que felicidades a esta hermosa familia que acaba de recibir esta enorme alegría para iniciar el 2020 que de seguro va a traer mucha luz a todos ustedes. Así que felicidades y muchas gracias por compartirlo con nosotros que es lindo compartir todas esas buenas noticias. Bueno, es momento ahora de presentar a nuestro abogado Gastón Requelme porque vamos a hablar de un caso aberrante. Así como tenemos buenas noticias, también hay otras que realmente son espeluznantes como este caso que se vio en Melchor Romero, muy cerca de La Plata. Estamos hablando de este joven de 17 años que estuvo desaparecido durante 5 días, que era el principal sospechoso de este triple crimen que se dio a lo largo de los últimos días y que finalmente fue encontrado a lo largo de las últimas horas de la tarde. Es por eso que está con nosotros ya nuestro abogado Gastón Requelme. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y venimos a hablar justamente de un tema que desde hace muchísimos días está en el tope de todas las noticias, en todas las redes sociales, que es este triple crimen en Melchor Romero que ocurrió en la madrugada del 1 de enero de este año con una trágica masacre. Si tenemos que hablar de una masacre, tres personas, el padrastro de esta persona, la madre y la sobrina de 5 años, de tan solo 5 años, sufrieron cuchilladas por parte de esta persona, fallecieron las tres, en un hecho aberrante, aberrante porque cada una de estas personas, según las pericias que se conocen, recibieron entre 10 y 13 cuchilladas cada una. No menos de 10 apuñaladas cada uno de ellos. Exacto. Y el caso de la nena, esta nenita de 5 años, es espeluznante, Gastón. Fue hasta incluso descuartizada. Es terrible. Y se desconoce incluso por qué fue descuartizada si lo que se planeaba era esconder el cuerpo y por eso se hizo este descuartizamiento de la nena. Y también las particularidades, porque en la pericia surgió de que ni siquiera hay apuñalamiento, sino que esta persona cometía estos cuchillazos como si fuera un látigo el cuchillo. Hablamos de esta persona, todavía tenemos que decirlo entre comillas. Vamos a hablar de un menor de edad. Exacto. A ver, aclaremos el perfil del principal sospechoso y que al parecer no está confirmado todavía, habría declarado que fue él el autor material, por lo menos todas las pruebas que hay hasta ahora indicarían esto. Pero tiene 17 años, es menor de edad y es hijo, además de Graciela, esta mujer que fue brutalmente asesinada junto a su pareja, que no era, que era el padrastro de este joven de 17 años y su hermanita de 5. Ahora, ¿qué se le pasó por la cabeza a este chico un primero de enero? Un chico que trabaja haciendo cuchillos y que es especialista, sabe muy bien manejar armas blancas, ¿esto es así? Bueno, hay muchas versiones, de hecho la información se está actualizando minuto a minuto. Hasta hace una hora y media esta persona estaba desaparecida y lo encontraron y minuto a minuto se va conociendo, por ejemplo, que él reconoce la autoría material del hecho, pero lo reconoce en una comisaría. Esto quiere decir que este reconocimiento que él hace no tiene ningún tipo de validez. No es válido ante la justicia. Exacto, hasta tanto lo ratifica en la fiscalía que se espera que en estas horas, en el transcurso de estas horas, se presente en la fiscalía a declarar o quizás se abstenga de declarar. Esto vamos a ver qué es lo que ocurre. Por eso hablo de que minuto a minuto se va conociendo. Una de las versiones hablaba de que esta persona fabricaba cuchillos, otra la desmentía. Otra versión habla que era justamente especialista en armas blancas, otra versión dice que nada que ver. Otra versión se hablaba de que este chico en la escuela ya había tenido alguna que otra pelea con compañeros de él y en donde participó con armas blancas. Esto tampoco se pudo confirmar. De hecho, los familiares hasta el día de ayer y hasta el día de hoy, hasta las últimas horas, varios de ellos salieron a decir, incluso uno que no quiso decir quién de todos era el familiar, la tía sí dio la cara, salieron a decir que les sorprende que esta persona haya cometido este triple crimen porque no consideran que fue una persona violenta, que se llevaba muy bien con ellos. Sí tenía discusiones con el padrastro, pero como cualquier chico adolescente, por discusiones cotidianas. Entonces, hasta el momento no se sabe qué fue lo que ocurrió y si esta persona fue o no fue el autor material. Ahora, Gastón, me pasa por la cabeza, ¿no? Digo, ¿cómo es que todavía no pueden determinar si fue él o no? ¿Las pericias que se llevaron adelante en el lugar no ayudan aún o no están los resultados como para saber si fue él el que estuvo presente en esta escena? Bueno, en principio las pericias, como comentaba al principio, se peritaron los cuerpos y se pudo determinar la cantidad de cuchilladas y cómo fueron estas cuchilladas, ¿no? En forma de látigo, con signos de defensa por parte de las víctimas porque tienen cortaduras en las manos, como que intentaron protegerse. Claro. Pero no se encontró hasta ahora el arma, el arma está desaparecida, no está. Y no teníamos a esta persona, que en principio el fiscal no lo buscó como una persona imputada, sino que lo buscaba en calidad de testigo porque no había nada que indicara que él había sido el autor material del hecho. Simplemente estaba desaparecida. De hecho, hasta hace algunas horas los familiares sospechaban de que él era una víctima más, que tal vez entró otra persona y él fue una víctima, lo tenían secuestrado y que él era imposible que haya sido. Bueno, hasta hace una hora y media, esto es una información muy reciente, por eso lo tomamos con pinzas, fue detenido esta persona, caminaba por la Ruta 2. Fue detenido cerca del peaje San Boronbón, en lo que es la Autovía 2. A 45 kilómetros del lugar del hecho, después de cinco días de que se realizó un extenso rastrillaje con perros, incluso que buscaban personas fallecidas y perros especializados en buscar personas vías. O sea, se hizo un operativo gigante para tratar de encontrarlo, se lo encontró en el día de hoy, y lo último que se sabe de hace muy poquito, de hace una hora, es que él habría confesado en la comisaría de que es el autor material del hecho. Gastón, ahora en el caso de que este chico de 17 años fuera el autor material, por ahora todas las sospechas van hacia él. ¿Frente a qué se encuentra? Bueno, si todo indica y todo apunta a él, que es lo que hasta el momento es lo único que tenemos, él podría afrontar una pena de condena perpetua, por esta situación. Pero tiene 17 años. Sí, más allá de que es menor. ¿Cómo se hace en este caso? En el caso de que sea menor, tenemos un fiscal que está interviniendo, que hasta el momento lo estaba tratando de ubicar en calidad de testigo. Ahora, si él va, ratifica en la fiscalía que es el autor material del hecho, ya se desprendería la causa de las manos de este fiscal y pasaría ya directamente al fuero penal juvenil porque no tiene 18 años. Claro. Y en algunos casos, y excepcionalmente, cuando ocurren estos hechos aberrantes, aún cuando es menor, se le podría llegar a aplicar una pena de condena perpetua. Pero, repito, sería muy prematuro hablar de una condena en este momento porque hace minutos nada más se conoció que lo detuvieron y se conoce solamente por las redes sociales porque esto muchos portales de noticias lo repitieron, pero es a raíz del eco que provocó las redes sociales donde él aparentemente habría confesado que es el autor material del hecho. Veremos si esto lo ratifica en la fiscalía o si se obtiene de declarar y pide un defensor oficial y veremos qué declaración emite quizás en los próximos días. Bien, Gastón. Bueno, vamos a estar atentos a esta información que, como decía recién, tiene apenas unos minutos la noticia de que fue encontrado caminando cerca del peaje de San Borombón en la autovía 2. Estamos hablando en cercanías a La Plata, claro que sí, este joven de 17 años que sería el principal sospechoso del triple crimen de Melchor Romero. Muchas gracias, Gastón, por estar con nosotros.